Música 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 Vaya pelota entra... La quiere Sanjo La quiere Sanjo Se ríe Tapia Música 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 Sale por Globo por el paralelo, la va a pegar desde ahí Garrido, la va a pegar desde ahí Garrido Música 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 La calidad que te dejan es con un Globo si sos capaz de hacerlo Música Ahora sale por Globo precisamente Martín Dineno Paquito Navarro levantando Globo también a la espalda de Franco Estupasú por el paralelo Paquito Navarro Y le hace retroceder Pablo Lima Estupas se anima en la pegada, va a llegar Paquito Navarro No, no porque le coge un vuelo importantísimo a Franco Música 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 Desde ahí Tapia Esta si le sube Esta si le sube Esta si le sube La primera no Y quiso hacerlo Más loco aún Por detrás de la línea de servicio Agustapia en una pegada monumental Punto de oro ¿no? Porque arrastraría a Vela Asteín Se la va a jugar Se la va a jugar madre de Dios Vaya pegada del Lobo Que animal Fíjate Que animal El aplauso Que hace? El aplauso lo hace de Coello Y Vela que se encoge de hombros y dice bueno y que? Si no pegas Madre mía Dice Vela Asteín Pero que hace? Aúllen por favor porque Pero si es que ha sido prácticamente en el cristal Pero que bien Mirá Perfecto, altísimo, pegado al cristal Es una locura Mirá, mirá, mirá Lo aplaude Arturo Le levanta el pulgar Vela Asteín